Una mujer llora desconsolada pidiendo que vuelvan a poner el punto de drogas desmantelado por la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Asegura que recibe dinero que era para su sustento. El hecho ocurrió en la Comunidad Mirabel de la Ciudad de San Francisco de Macorís, Provincia de Duarte. Y en TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.